Le pido ahora, por favor, al equipo que por favor nos grave para saludar ahora con muchísimo gusto a Vicente Serrano, con quien nos enlazamos hasta donde se encuentre, Vicente. Te vemos, te escuchamos, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Te saludo con mucho gusto. Gracias también a las personas que están conectadas y creo que es un momento, Toño, para sobre todo hoy agradecer a las personas que nos siguen. Me dicen compañeras y compañeros que ha fallecido una de las seguidoras de Sin Censura, quien estuvo siempre al pie del cañón. Ella se identificaba como Reina L en el chat en vivo y en directo y son de esos momentos que uno no quiere pues nunca compartir y le mandamos toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, los mejores sentimientos a la familia de Reina L que estaba muy enfermita me decía Madame Kika ayer y que desafortunadamente pues tenemos que compartir de esas historias que uno no quiere, Toño, y para nosotros pues la gente, la familia que se junta para vernos y escucharnos todos los días, lo es todo porque sin ellos somos nada y pues quería también expresar mis condolencias, mi pesar por esta triste noticia que me hizo llegar temprano la general, la Madame Kika, Toño. Así es Vicente, desde ayer documentábamos aquí en Sin Censura cómo está miembro de nuestro público consentido, Reina Leal, había sido intervenida y pues le mandábamos la mejor de nuestras vibras, todas nuestras oraciones y hoy nos unimos a la pena que embarga a su familia y por supuesto a la gran familia de Sin Censura por el fallecimiento de Reina Leal, descansa en paz. Yo quiero compartir con el público Vicente algo que te compartí hace muchos años, hace algunos años, una de nuestras corresponsalías, de los momentos que hemos tenido pues para poder platicar con la gente en las calles, una persona de la tercera edad se me acercó para decirme que estaba muy muy sola y que nosotros éramos los que pues la acompañábamos constantemente en su vida, ella nos llevaba en su celular y que pues no tenía contacto con sus hijos, con su familia y que nos consideraba a nosotros parte de su familia. Esa es la realidad de Sin Censura, por eso es que todas las mañanas así se lo planteamos a la gente. Puede ser que no nos conozcamos de vista, que no hemos estado en contacto físico con usted en algún momento, pero sepa que no solamente le guardamos el mayor de los respetos, sino que le queremos, que rezamos por usted constantemente y que trabajamos para usted con mucha vocación para llevar esa verdad con justicia. Hoy lo digo con mucho dolor para alguien que no conocí físicamente, pero que yo leía en los chats, que queríamos mucho a quien sin censura, que es reina leal. De verdad que la recordamos con mucho cariño y con mucho pesar informamos de su fallecimiento, Vicente. Claro que sí, y bueno, pues desde acá el sentir de una pronta recuperación para los familiares de Reina y saludo también a quienes hicieron amistad con Reina en nuestros chats en vivo y en directo, Fabiola, Madame Jika, en fin, a todos los que he leído, a todas las que he leído en el chat en vivo y en directo.